Señor presidente, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común, Podem y en Marea defendemos que mediante ley se garantice el acceso al transporte público y el derecho a la movilidad de todas las personas mediante una tarifación especial o gratuita para la población en riesgo de pobreza y exclusión social, así como las personas paradas de larga duración. El transporte público colectivo urbano es un elemento clave para el funcionamiento de las ciudades y es uno de los principales motores de las grandes urbes ya que garantiza la movilidad de toda la ciudadanía. Es fundamental que la futura ley de financiación incluya un fondo para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas y cognitivas de cualquier tipo, además de un sistema de transporte medioambientalmente sostenible. Desde las ciudades del cambio se ha promovido una iniciativa a la que ya se han sumado ciudades como Madrid-Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza-Burgo y 14 más, con el objetivo de reclamar a la Administración Central una mayor implicación en la financiación del transporte urbano colectivo e iniciar la redacción y tramitación de la Ley de Financiación de Transporte Público, que incluye la participación de todos los niveles de gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea. Además, se hace necesaria también esta ley de financiación, porque, como ha comentado el señor Cantó, de Ciudadanos, actualmente, de los pocos sitios donde se menciona la financiación o el transporte público es en la ley de base de régimen local, pero que ha sido derogada. Ha sido derogada y desde el 2 de octubre está en vigor la ley 40 de régimen jurídico del sector público y en ella solo se hace referencia al transporte marítimo y al transporte aéreo, con lo cual se hace necesario que en la jurisdicción, en el campo jurídico español, exista una ley que se hable de transporte urbano. Por todo ello, que desde nuestro grupo nos posicionamos a favor de la proporción de ley del Grupo Compromiso. Gracias. Gracias.